Porque usted ha dado una inversión que va destinada a concretos, a una emergencia, a una emergencia, a 28, entonces no tenemos, tenemos una cuenta para inversión, tenemos una cuenta de inversión que le llega a 295 mil pesos y de esos 295 mil pesos no ha invertido en este mes de marzo no han invertido en ese dinero, no sé, escúcheme, escúcheme, para no entrar más para dentro, no queremos, no sé, le estoy diciendo que eres el pan le va a poner un chino, eres el pan le va a ponerle un chino a un organismo que viene de ningún tipo de interés material, solamente social, de evitarle sobreguardar la vida, lo más preciado que tiene un ser humano, la vida. Y nosotros somos atestadas de un centenar de militantes que van a disfrutar de playas y ríos.